Gracias por estar aquí, Ricardo. Hoy vamos a hablar de Ricardo Paolaza y él nos hablará sobre asentamientos y movilidad vinculado a la desigualdad y las restricciones de la movilidad de jóvenes en asentamientos irregulares, creo, y la estimación de pasivos de movilidad asociadas a la residencia en asentamientos informales, por otro. Entonces, bueno, pues esperamos que nos puedas presentar y luego hacemos, si quieres, algunas preguntitas para terminar. Bueno, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Me estoy medio viendo ahí en la proyección, en la pared del aula, me da un poco de impresión. Bueno, antes de arrancar, quería consultarte más o menos cómo son los tiempos de exposición, porque, bueno, yo compartí en la presentación bastantes datos, que después me gustaría por ahí, no sé, quizá pasarle un PDF o algo así como para que quede disponible y no tener que estar tan pendientes de anotar o eso, como para poder por ahí captarnos bien la idea general y después poder discutir un poquito. Sí, sería fantástico. Tenemos hasta tus 11 y cuarto. Hasta mis 11 y cuarto. 11, 20, 25. Ok. No, más que nada la distribución de tiempo entre lo que es la exposición o la presentación y en, digamos, las preguntas. O si vamos avanzando y trompimos, o sea, ¿con ustedes les parece? Vale. No, pues, yo creo primero la presentación y luego ya platicamos un rato. Bueno, bueno, ok. Enmarcame, por favor, si te parece que por ahí se extiende mucho o algo y acelera un poquito, ¿sí? Sí, acá te voy a avisar. Bueno, genial. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Calculo que es allá. Acá, buenos días. Soy Ricardo Pablaza, soy profe de la Universidad de Buenos Aires. Mi formación de base es en geografía urbana. Trabajo en CONICET, que es nuestra agencia de ciencia y técnica, digamos, de investigación. Nada, estamos en una situación un poco rara con esto de la pandemia. Debería estar ya funcionando todo, pero bueno, estamos un poco a la espera ahí de cómo se arma el año académico dentro de la agencia. Voy a presentar algunos resultados con algunas reflexiones de... combinamos como tres investigaciones diferentes. Algunas son de mi laburo doctoral o postdoctoral y otras son del equipo de investigación, que bueno, vamos generando datos y trabajando en estas cuestiones de los asentamientos. Específicamente de... ¿Se escucha bien por ahí? No sé, Isabel o Anay. ¿Estamos bien? Ay, va corriendo, pobre. Perdón, perdón, perdón. Bueno, bueno. En definitiva, nosotros trabajamos con el tema de asentamientos, urbanizaciones populares, porque también se discute mucho el sentido, el término, ¿no? De qué es la informalidad, acá por lo menos en América Latina, en Argentina, si realmente es una forma informal de producir ciudad, o si en definitiva es parte de la norma de cómo funcionan las ciudades latinoamericanas. Entonces también hasta se discute el término. Pero bueno, tomamos la idea de asentamiento informal porque es en algún punto el término más difundido y nos permite entendernos rápidamente sobre qué estamos hablando. Bueno, de todo el arco de temáticas de asentamientos informales, donde decidí, digamos, poner un poco el foco, por lo que estuve hablando con las compas, es en los temas de movilidad. Movilidad y pasivos de la movilidad, pasivos del hábitat, y en particular, el foco, digamos, a mi entender, lo más interesante está puesto sobre los asentamientos de conformación más recientes. Nosotros en Argentina tenemos asentamientos desde por lo menos los años 30, ¿está bien? Con otros formatos, con otras lógicas. Muchos de esos asentamientos estuvieron constituidos originalmente por inmigración transoceánica, o sea, por lo general eran italianos, pero también incluso personas que venían de Galicia. O sea, como que tenemos toda una historia de estos asentamientos, pero la verdad es que en los últimos años, por lo menos desde los años 80 hacia adelante, últimos años, últimas décadas más bien, han ido tomando como otro carácter, ¿no? Como que dejaron de ser un poco lugares friccionales, donde por ahí una familia o una persona estaba un tiempo para acomodarse, ¿no? Recién llegado de, no sé, por ejemplo de Italia o de Polonia o del interior de zonas por ahí más pobres del país, estaba un poquito de tiempo y se acomodaba en algún trabajo y salía de ese ámbito. Hoy por hoy ya se han transformado en ámbitos permanentes, con un crecimiento enorme, ya no se los puede considerar como espacios transicionales, ¿no? Entonces, pongo un poquito el foco en esto, en lo que es más reciente y específicamente para problematizar un poco la idea de movilidad y algunas consecuencias que tenemos ahí. Bueno, comparto pantalla. Creo que voy a ver si funciona bien o no yo mismo, porque me veo ahí al costadito del pizarrón. Bien. Ahora lo que pasa es que me dejo de ver. ¿Estamos bien por ahí? Arrancaría. Sí, sí, se ve bien. Bueno, fantástico. Por ahí luego les dejo el contacto porque, nada, más allá de la presentación formal, la idea es que por ahí puedan quedar como algunos vínculos para hacer intercambios. Obviamente, si en algún momento del año o del año que viene o de cuando sea todo este despiole de la pandemia y las restricciones se levanta o afloja un poco y alguien anda de viaje por acá por Buenos Aires, por Argentina o por Montevideo o Santiago de Chile o Asunción, porque trabajamos en varios lugares, más que bienvenides si quieres salir a dar una vuelta y, bueno, ver un poquito de estas cosas. Bueno, arranco para no hacerlo tan largo. Todo esto después lo dejo en un PDF, si les parece, como para por ahí no tener que ir punto por punto. Pero, básicamente, nosotros ya a estas alturas incorporamos lo que es la discusión sobre asentamientos informales o urbanizaciones populares dentro de un fenómeno que ya es de escala planetaria, más propiamente de los países periféricos, pero no sin cierto resurgimiento, por lo menos, no sé, en el sur europeo, en algunas ciudades. En septiembre, octubre del año pasado sostuvimos un coloquio con base en Sevilla, un coloquio virtual, en el cual participaron colegas de Grecia, de Istambul, obviamente de España, de Portugal y se armó una mesa muy, muy interesante, de Italia también, una mesa muy interesante sobre asentamientos informales en países europeos, que tienen otra lógica, otra escala, otros debates, digamos, pero interesante porque, bueno, se van viendo como, más allá de los remanentes históricos de las inercias, se ven ahí como algunos signos de que podría llegar a ser un tema de agenda futuro o un tema contundente como lo es acá. Bien. Cada tanto, si me confirmás con un vamos bien, porque como no me estoy viendo, por las dudas para no quedar... Vamos bien, vamos. Genial, porque escuché un ruidito ahí de alguien que se bajó y bueno. Bueno, como algunos datos generales, por ejemplo, en Argentina tenemos en el último relevamiento oficial que generó, digamos, el gobierno nacional, en el 2017 tenemos 4100 asentamientos informales, con un total estimado muy, muy prudente de más de 800.000 familias. ¿Está bien? De ese total, el 35%, o sea, 3, 4 de cada 10, estaban en lo que es Buenos Aires y su área metropolitana. AMBA le decimos área metropolitana de Buenos Aires. ¿Sí? De ese total de asentamientos que tenemos en el AMBA, tienen diferentes temporalidades. Tenemos casos, por ejemplo, como el de la Villa 31, que es uno de los ejemplos... Villa 31 está pegado al puerto, pegado a las estaciones centrales del ferrocarril, como en el corazón mismo del centro de Buenos Aires. Uno puede ir caminando desde el obelisco, que es como el centro así, que por ahí más se conoce de la ciudad, a la Villa 31 uno puede ir caminando en 10 minutos menos. Está como muy, muy concentrado. Y ese es de, qué sé yo, los años finales de los años 30, por ejemplo. Pero luego lo que vemos es que, por ejemplo, en los años 2000, 2015, que tenemos datos relevados con precisión, al menos, digamos, dentro del área metropolitana se formaron al menos 307 nuevos asentamientos informales. Y en estos, 3 de cada 4 estaban en los bordes, en los bordes de la aglomeración. O sea, los asentamientos, muy, muy, ¿cómo decir?, mayoritariamente se están ubicando actualmente en las periferias. Por cuestiones lógicas de costos del suelo, invisibilización como una estrategia de poder sobrevivir, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, más allá de los problemas conocidos que sabemos de infraestructuras, de cuestiones básicas de lo que hacen a la urbanización, a la integración, trabajamos bastante sobre esta idea de los costos ocultos. Costos ocultos sociales o familiares. O sea, los costos que terminan asumiendo o las comunidades o las familias individualmente, ¿no? Cada familia en sí. Y en esta idea de la cristalización de pasivos del hábitat y de la movilidad. ¿Está bien? Entonces, básicamente, toda la presentación está un poco... Voy dejando algunos conceptos para, por ahí, tener un piso. Pero, básicamente, toda la presentación pone el foco en, un poco, estos efectos, por ahí, no tan visibles o no tan discutidos, asociados a el cambio de residencia de las personas que vivían en determinado lugar, posiblemente alquilando, con muy malas condiciones habitacionales también, pero el cambio que genera en ese desplazamiento, ¿sí?, hacia las periferias urbanas, específicamente a ese locus residencial que son los asentamientos. Entonces, tiene una parte de estimación de pasivos, en definitiva, que lo labura desde una lógica de tiempo, de costos económicos, y tiene también un análisis, por ahí, como más en profundidad, de impacto sobre los segmentos jóvenes. O sea, ¿qué pasa con los pibes, como decimos nosotros acá, en esa etapa de transición en la vida que es, digamos, la juventud? ¿No? Cuando salen de los 12, 13 años, y, de alguna manera, transitan la educación secundaria, y se integran, de mejor o menor, o peor manera, en el mercado laboral. Bueno, a ver... Vamos bien, ¿eh? Vamos bien, gracias. Vamos bien. Bueno, de lo que es específicamente de los conceptos, lo dejamos por acá. La idea de territorio lo tomamos, no desde una lógica de... Esta, no sé, como lo ha trabajado la Escuela de Sociología Urbana de Chicago, como esta idea de la acumulación de la pobreza, ¿no? Y la cultura de la pobreza, o sea, para nada. Pero sí como una idea de el territorio como un lugar que puede generar acumulatividad y refuerzo de las condiciones. ¿Sí? O sea, si tengo como malas condiciones, como desventajas en el acceso a la educación, en el acceso al trabajo, en el acceso, no sé, a los bienes de salud, de alguna manera, ciertos contextos territoriales pueden reforzar esas situaciones. Después, laburamos movilidad en un sentido como más amplio, como por ahí se trabaja, se viene trabajando en España, digamos, hace bastante tiempo. Hay un locus muy fuerte de trabajo de movilidad en Barcelona, por ejemplo. Como con la idea de movilidad, no solamente como la concreción de viajes, sino como con una lógica social de un montón de cosas que lo subyacen. La idea de la movilidad como una práctica social plasmada en el territorio. Y acá es muy, muy interesante porque, de alguna manera, nosotros lo que nos interesa de la movilidad, o de los desplazamientos, o de las oportunidades de transporte, es ver si permiten la concreción del acceso a oportunidades. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, no sé, en Argentina es súper común que quizás yo hago un viaje al hospital para atenderme y no me puedo atender, o no puedo ni siquiera llegar porque el transporte colapsa o lo que sea. Entonces, la idea, más que ver si puedo hacer, si puedo llegar a lugares, más bien es si puedo acceder a oportunidades, servicios, bienes. Y luego, específicamente, tomamos un concepto que es de sistemas residenciales, que la idea de sistemas residenciales es un poco la misma idea de residencia, pero pensada en un contexto metropolitano, ¿no? O sea, ¿qué sucede si vivo en un lugar y, de alguna manera, cuáles son mis redes de movilidad a lo largo y ancho de la ciudad y con qué frecuencias y bajo qué formatos? Porque eso permite, de alguna manera, si nuestra escala de movilidad, si nuestro sistema residencial es muy, muy acotado, de alguna manera recorta nuestras oportunidades. Quizás si es acotado en un territorio y en un contexto socioeconómico de privilegio, bueno, quizás no suceda nada, incluso me vaya muy bien socioeconómicamente hablando, pero si es acotado y es muy restringido y constreñido y estoy en lugares donde hay muy pocas oportunidades de empleo, no hay oferta de educación, por ejemplo, terciaria, bueno, ahí ya hay problemas específicos. Y hablamos, tenemos un concepto, una idea que tomamos ahí de la sociología francesa que es apropiación diferencial de la ciudad, ¿no? Como la idea de poder llegar, luego poder usar y, de alguna manera, poder apropiarme ese recurso, esa oportunidad que hay en la ciudad y vemos que el panorama es como muy, muy heterogéneo y muy desigual. Bueno, vamos rápido, luego de esta introducción breve, algunas cuestiones. Tiene bastante datos, por ahí los agobio un poquito, pero mi intención era tratar de poner, ¿cómo decir? Empiria, ¿no? No por ahí reflexionar y filosofar únicamente, sino tratar de bajarlo a datos concretos como para poder dimensionar de alguna manera. Tenemos ahí ocho fases en estas secuencias de investigación que hay algunos que tienen que ver con, bueno, primero saber más o menos cuántos asentamientos estamos trabajando, porque la verdad es que los recuentos del gobierno no son del todo precisos. Luego un poco ver cómo son estos entornos donde se instalan estos nuevos asentamientos, los más recientes, y de alguna manera comparar estos valores a nivel estadístico general con los valores metropolitanos. Luego, bueno, ir viendo casos específicamente. Y después hay como dos intervenciones concretas de lo que presento acá, ¿no? Por un lado, intentos de estimar los pasivos de movilidad como una primera aproximación, como para tener una idea. Y luego esto de que hablamos de los impactos sobre el segmento joven. Cada uno con diferentes estrategias de intervención. El segmento joven es bastante contundente porque tiene, toma un caso, Isabel, que creo que está conectada, ha ido al lugar, es un barrio muy especial, gigante. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, ¿estás, Isabel? ¿Todo bien? Es un barrio como bastante extenso, como muy emblemático. Es un asentamiento informal un poco dirigido desde el propio estado. Y ahí se hizo un censo, o sea, se fue casa por casa, y después se hizo otro censo de segmento joven, y después se hicieron casi 50 entrevistas en profundidad. Entonces hay un volumen ahí como muy contundente. Bueno, avanzamos. Acá tenemos, a nivel metodológico, esto es una especie de mosaico de los radios sensales. Me imagino que es una técnica con la cual están acostumbrados a trabajar, sino, bueno, es súper simple y permite de alguna manera tener un pantallazo. Básicamente ponemos todos los radios sensales del área metropolitana, y sobre esa base podemos ubicar las zonas donde están estos nuevos asentamientos, que son las zonas en rojo. Son radios que de alguna manera seleccionamos, porque son los radios que responden a la performance, digamos, socioeconómica, socioeocupacional que tienen estos asentamientos. Entonces un poco la estrategia, más allá del análisis visual de la cartografía descriptiva, es hacer análisis a nivel estadístico. Luego, en lo que es el análisis de los casos para pasivos, de todos estos asentamientos que teníamos dentro del área metropolitana, los asentamientos periféricos, se trabajaron sobre cuatro que están en un mismo distrito, bueno, una cuestión de economía de fuerzas, y que los casos de alguna manera respondían a más recientes, más antiguos, más cercanos al centro, más alejados, bueno, una serie de variables. Y específicamente de esos cuatro casos, que son los que tenemos acá, me imagino que les debe ser muy difícil ubicarse en qué zona del área metropolitana está, luego lo van chequeando en el mapa, pero de esos cuatro casos el foco en lo que es el análisis de juventud está puesto en un caso específico que se llama La Victoria, que tiene más o menos 46 hectáreas, como para tener una idea aproximada, ¿sí? Y luego hay tres casos más que son los que se utilizaron para trabajos más de tipo de muestreo. Bueno, estos son algunos datos, ejemplos de lo que se trabajó en el censo, esas son las parcelitas dentro de ese barrio, en las cuales se hicieron encuestas a personas del segmento joven, bueno, los sorteos de la metodología para los muestreos, bueno, en definitiva, ¿no? La parte metodológica que se podría profundizar muchísimo. Vamos a los resultados en concreto. Dentro del recuento específicamente tenemos acá algunos valores, tengo un cartelito que me tapa, ahí está, de los nuevos asentamientos constituidos entre el año 2000 y 2015. Luego la tendencia en realidad profundiza esto que va arrojando acá, pero bueno, no tengo los datos muy, muy concretos, con lo cual no quiero dar valores aproximados. En este periodo 2000-2015, que es un periodo bastante reciente, el 75% de los nuevos asentamientos, que a su vez conllevaban el 80% de la superficie, se ubicó en las coronas 2 y 3, o sea, en una distancia de más o menos, por lo menos 15 kilómetros al centro de la ciudad o más, ¿sí? En las coronas más alejadas. Y a nivel poblacional uno podría imaginar de que, bueno, ok, ocupan mucha superficie, pero al estar en las afueras son muy poco densos, y en realidad no están así, tienen más del 60% de la población. Acá algunos valores de cómo fueron esas fluctuaciones, hay picos en los momentos de crisis, la cantidad de asentamientos que se generan tiende a aumentar. Y luego lo que les decía, ¿no? O sea, a nivel estadístico, digamos, con el análisis de radios sensales, uno puede ir viendo con cada uno de los valores que nos permite, por ejemplo, construir el censo, ir viendo dónde quedan ubicados estos asentamientos dentro del contexto metropolitano, ¿no? Entonces, con un formato de tipo de desvíos de las tendencias centrales del conjunto de los datos, asumiendo de que en Buenos Aires los valores, no sé, sobre cobertura de cloacas son malos, porque, bueno, tenemos muy baja cobertura, pero aún tomando esos promedios malos, vemos de alguna manera si nuestros asentamientos quedan en zonas más o menos desviadas, más o menos favorable o desfavorablemente, ¿sí? Obviamente en cuestiones de redes, redes físicas, redes duras, están pésimos, están en lugares con muy poca cobertura de redes, de servicios, un problema hiper conocido. Pero luego, cuando lo vemos en otras variables que uno esperaría que en principio no estuvieran tan atadas a la materialidad del territorio, como puede ser, por ejemplo, la educación superior, nos llevamos sorpresas, porque en realidad es mucho más densa, mucho más densa la concentración de la población con acceso a educación superior a nivel territorial que la distribución de cloacas, por ejemplo, de la red de gas. O sea, uno esperaría que la red de gas estuviera más concentrada o tuviera de alguna manera una distribución como más desigual en favor de las áreas consolidadas que una variable que de primera vista no depende tanto del anclaje territorial y, sin embargo, nos encontramos con lo contrario. O sea que, por ejemplo, ¿no? La población que tiene estudios terciarios o universitarios está mucho más concentrada y mucho menos cerca de los lugares donde se instalan estos asentamientos que la propia red de gas o la red de agua o la red de cloacas, ¿está bien? Eso es una cosa como interesante a tener en cuenta. Es muy segregado Buenos Aires. Luego, cuando se lo ve con, digamos, valores de tipo servicios polares, como son escuelas secundarias, escuelas primarias, escuelas terciarias, la ubicación es pésima en lo que es el sistema de transporte, también es pésimo. Todo esto es bastante conocido y cuando lo analizamos, obviamente, teniendo en cuenta lo que dije antes, ¿no? De esta segregación, cuando analizamos, no sé, los índices de segregación propiamente dicho están en lugares muy altamente segregados con bajo nivel educativo, bajo nivel sociocupacional o cualquier variable que pongamos. Y lo mismo cuando analizamos las variables de aislamiento, aislamiento en un sentido estadístico, ¿no? O sea, de qué posibilidad tiene una persona de salir a la calle y encontrarse con otras de su igual condición. Si ahí tomamos nivel socioeducativo, socioeconómico, escolaridad, lo que sea, nos da valores de aislamiento muy, 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 muy altos, muy altos. Los radios sensales donde están los asentamientos ocupan, digamos, dentro del percentil, se ubican del 90 para arriba de peor performance, para decirlo de alguna manera. Por favor, interrúmpanme si estoy hablando en chino. Yo no conozco bien tampoco el perfil del alumnado. Quiero que sirva, digamos, más allá de la verborragia. Bueno, a nivel estadístico, como para ir cerrando este punto, uno lo que puede hacer es tomar todos esos asentamientos y de alguna manera trabajarlos como una especie de promedio, ¿no? Porque hay asentamientos que están un poquito mejor, otros que están un poquito peor, pero de alguna manera, si quiero comparar con los totales metropolitanos, básicamente lo que puedo hacer es seleccionar estas manchitas azules que están ahí, que son los territorios en concreto que nos interesa, y ver un poco cómo es la performance en relación a, bueno, algunas variables. Acá hay algunas, pueden ser cualquier otra. Y lo que tenemos es que, bueno, se desploman, ¿no? O sea, si en la corona 2 y 3, el hacinamiento es del 5.4%, altísimo ya para los valores del censo, en estos radios es del 12, y así lo tenemos con cada variable. Cuando analizamos la performance de cualquier indicador socioeconómico, de redes, infraestructura, socioeducativo, en este contexto, pum, se desploman. Y pasa algo parecido, aunque más atenuado, con las variables de movilidad, ¿sí? Por ejemplo, variables típicamente asociadas a la pobreza, en lo que es movilidad, por ejemplo, la baja tasa de realización de viajes, ¿no? O sea, como que la gente de menores ingresos se desplaza menos en la ciudad, o los mayores tiempos de viaje se desplaza menos, pero viaja, hace viajes más largos. Bueno, todo eso se ve bastante reflejado en los valores estadísticos también. Luego, algunos datos como para ya pasar al siguiente bloque, de, por ejemplo, pensar un poco qué es lo que lleva a la familia a tomar una decisión de quizá mudarse de un alquiler en una zona más central hacia las periferias. Y, básicamente, lo que prima es esta idea de la cuestión habitacional más dura, más específicamente vinculada a la tenencia de una vivienda, ¿no? Acceder a la casa propia, te dice la mayoría, ¿sí? O dejar de pagar el alquiler. Esas son como las dos grandes explicaciones. Después aparecen un montón de otras cuestiones. Algunas se pueden seguir agregando con esta idea de lo habitacional en concreto. ¿Qué es lo que se ve? Como que las familias, de alguna manera, priorizan enormemente la cuestión de zafarse de ese yugo que es el alquiler, que, bueno, en Madrid es un tema, también, al igual que acá en Buenos Aires, quizá en Madrid incluso más, digamos, es como una especie de asedio permanente que tienen las familias de que mes a mes tienen que ver de poder llegar ese monto para... Y una intranquilidad permanente con cada renovación del alquiler. Bueno, es como un mecanismo de expoliación inmobiliaria brutal. Entonces, en definitiva, se prioriza poder salir de esa situación, ¿no? Dejar de pagar un alquiler y hacer una casa propia medio que vienen en tándem y están asociados a, bueno, no pago más alquiler. Y de alguna manera, en esa priorización de lo habitacional, de tener como un espacio propio, se pierden de vista otros impactos. Por ejemplo, la posibilidad de un mejor acceso a oportunidades laborales en las zonas centrales de la ciudad o educativas. Eso es como que queda relegado en algún punto, ¿sí? Luego, cuando se ve un poquito de dónde vienen estas familias, muchas veces hay... No sé, en las ciencias sociales está medio difundida una idea que no se puede terminar de fundamentar del todo de que los asentamientos están constituidos por inmigrantes. Inmigrantes de países... Países cercanos, acá a la Argentina. No sé, por ejemplo, Bolivia y Paraguay en este momento y provincias del interior. Y en realidad, cuando lo vemos ahí, esos datos como que no terminan de... No terminan de... Digamos, hay un componente de inmigración importante. Digamos, acá más o menos marca el 12%, pero no es el corazón. Lo que se tiene por ahí son inmigrantes que van saltando de un alquiler a otro, ¿no? De una casa ocupada, o de una situación de calle, y por ahí sí están luego en un asentamiento, pero no es el desplazamiento directo la norma, ¿sí? Por lo general, la gente llega, reside en algunos otros lugares y en algún momento se auto-periferiza. ¿Vamos bien? Sí, ¿eh? Por lo que se escucha ahí. Bárbara, bueno. Luego, lo que se hizo específicamente en estos cuatro barrios que se trabajó más a un nivel muestral fue preguntarle un montón, un montón, un montón de variables a las personas en la residencia de origen, ¿sí? Y a las personas en su residencia actual. Y se comparó, en los casos en los cuales se podía, con los valores estadísticos, con los valores estadísticos que permite el censo. Entonces, de alguna manera, con un margen de error importante, porque es exploratorio, en definitiva, permite tener datos más o menos duros sobre cómo estaba el lugar donde vivía antes y cómo es el lugar donde vivo ahora, bajado a un nivel de concreción como mucho más finito en tiempos, un montón de cosas. Y ahí tenemos, bueno, en términos generales, por eso digo, no, para no hacer un repaso uno por uno, queda por ahí después lo chusmean, pero un empeoramiento, un empeoramiento casi sistemático en todas las variables, ¿sí? En algunos casos es como muy contundente, en otros casos es más suave, pero siempre se ve que la situación previa, salvo en lo que hace a dejar de pagar un alquiler, es mucho mejor que la situación novedosa que genera el nuevo locus residencial y el nuevo sistema residencial que se configura. Sistema residencial, acuérdense que lo tomamos como este abanico de lugares a los cuales se podía acceder. Y muy en particular hay un alejamiento, un alejamiento de los centros, de los servicios, de la oferta educativa, de la oferta de salud, que se lo ve de alguna manera en un alejamiento muy marcado a lo que nosotros llamamos como las cabeceras municipales, ¿no? Como donde se concentra un poquito la poca oferta que hay de bienes bancarios, ¿no? Un cajero automático, de comercios de sofisticación un poquito mayor, y obviamente oportunidades de empleo, oportunidades de educación, etcétera. Sigue un poquito más, bueno, esto es más o menos lo mismo, o sea, el alejamiento, qué sé yo, hospitales es como muy marcado, porque un alejamiento, es decir, se alejan 2.3 kilómetros, por ahí dicho así, puede, no sé, puede parecer mucho, puede parecer poco, pero pensándolo desde un promedio es una tendencia estructural muy fuerte, ¿no? Como una tendencia que marca, no son 15 hogares, o sea, son cientos y cientos de hogares y te va dando una tendencia como muy marcada. Ya acá no estamos midiendo una cosa hipotética en la cual en el centro metropolitano yo asumo que hay más condiciones de empleo, no, estoy midiendo la distancia a los hospitales, a las salitas, las salitas nosotros les decimos a los centros de atención primaria en salud, etcétera, ¿no? Los centros de las escuelas de nivel terciario, bueno, en fin, como para ponerlo un poco en valores. Bien, luego específicamente dentro de estos cuatro barrios se hicieron como algunas estimaciones en lo que es tiempos, ¿no? Tiempos promedios, de nuevo, porque cada persona viaja a un lado, el otro viaja al otro, pero de alguna manera se pueden ir construyendo promedios y van marcando tendencias como que son bastante inequívocas. Por ahí yo tomo una familia y esa familia me dice, no, porque yo me mudé y conseguí un trabajo mejor y ahora viajo menos, bueno, fantástico, pero cuando uno lo tira en la estadística, en los grandes datos, es un desplome, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los tiempos en auto, más o menos 16 minutos más, 16 minutos y un puchito más, y en colectivo, casi media hora más de desplazamientos en general a cualquiera de los destinos vinculados a los centros. Bueno, parto un poquito para cerrar el tema de pasivos. Todo esto, digamos, se traduce entre otras cosas que ahora lo vemos con las diapositivas que siguen en costos, costos económicos específicamente para la familia. Ahí intenté poner algunas relaciones en cuanto a dólares porque si hablamos en peso me imagino que va a ser bastante abstracto, pero más o menos tomando los valores de marzo del 2020 que es cuando se hicieron estas estimaciones, el salario mínimo que no es muchas veces lo que llega a ganar una familia en estos lugares, pero el salario mínimo estaba en los 15.000 pesos y entre el aumento de los costos de viaje y lo que sería algo así como los ingresos no generados, los lucros cesantes, digamos, es raro hablar de lucros cesantes para una familia, ¿no? Pero sí es verdad de que hay mucho tiempo insumido en, o sea, el tiempo, no solamente una cuestión de que gasto más en transporte para llegar a mi lugar de trabajo, mi lugar de estudio, sino que me insume mucho, pero realmente mucho tiempo más que donde estaba antes y se hicieron ahí como algunos pases mágicos, digamos, tomando un valor como muy, pero muy, 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 muy prudente, que se hizo algo así como tomar la mitad de lo que es el salario social complementario, Isabel me va a entender bien, explico rápidamente, el salario social es como algo así como un ingreso de asistencia del Estado, de ayuda en situaciones como de desocupación, o sea, es muy bajo y más o menos sigue al salario mínimo y es el 50%. Por ejemplo, en este momento, en marzo del 2020 era de 7500 pesos y se tomó el 50%, o sea, la mitad, o sea, la mitad de 7500 para tener una referencia de valor hora, ¿está bien? No es mucho lo que agrega en tiempo, o sea, realmente se optó porque tuviera una incidencia baja metodológicamente como para no inflar algo, pero aún así, digamos, más o menos arrojaba un promedio de 582 pesos que expandido por el factor de toda la estadística que nos decía de cuántos miembros del hogar viajaban, trabajaban o lo que sea, nos daba algo así como mil y pico pesos más en un vínculo, digamos, con un salario mínimo que es de 15.000 era bastante notable y eso cuando uno lo expande a nivel barrial nos da millones y millones y millones de pesos. Quienes están acostumbrados a trabajar en estudios de pasivos, yo trabajé, trabajo bastante en cuestiones ambientales, haces estos recuentos para ver de alguna manera cuántos son los costos económicos de cicatrización de lo que podés cicatrizar con solamente plata, con solamente con dinero y bueno, nos dan valores enormes, después si quieren comparto ahí como valores globales del acumulado a nivel de años y eso. Bien, bueno, y acá algunas imágenes como son descriptivas, este era el lugar de trabajo desde las residencias anteriores y este es el lugar de trabajo desde la residencia actual, siendo este círculo que está abajo a la izquierda el círculo clarito quienes trabajan adentro del mismo barrio y el círculo oscuro quienes no trabajan más, ¿sí? este cambio residencial dejan de trabajar en los mismos lugares y cuando uno va viendo qué es lo que sucede hay un 42% más o menos que sostiene un trabajo equivalente pero hay un porcentaje que se dispara en un montón de situaciones pero que tiende a, ¿cómo decir? a degradar la condición socio-ocupacional hacia trabajos de menor calidad y de menor remuneración, ¿sí? El de pasar a trabajar en un comercio en su casa quienes conocen la lógica acá de los asentamientos saben que en cada casa prácticamente hay un kiosquito pero que lo que permite obtener en ingresos ese kiosco o ese pequeño comercio es muy muy bajo. Bueno, vamos rápidamente a lo de la Victoria que sería el último puntito específicamente sobre lo que es el impacto sobre la juventud y ¿se acuerdan que les decía de este único barrio que es el caso de la Victoria que era uno de los cuatro en el análisis pero acá hay como un foco específico? No los voy a aburrir con toda la cuestión metodológica pero los resultados básicamente marcan nosotros llamamos tres formas de constreñimiento como de restricción a la movilidad en este segmento joven ¿sí? Que son una alta inmovilidad o sea que los pibes no salen del barrio directamente lo llamamos confinamiento luego que la movilidad que generan es de muy baja escala o sea se mueven a lugares que están muy próximos y en los cuales como vimos con los datos estadísticos las oportunidades educativas ¿cómo decir? el nivel socio-ocupacional imperante etcétera etcétera son más bien desfavorables y luego hay una tendencia muy fuerte que es bastante dramática a lo que llamamos destinos únicos o sea cuando logro romper de alguna manera ese campo gravitatorio que es el barrio que no salgo a una bonada o salgo a los alrededores únicamente es para hacer viajes muy 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 largos por lo general a un lugar laboral y el viaje es tan extenuante y tan largo que de alguna manera no me permite articularlo en viajes en cadenas es como que viajo al trabajo y hago muchos gestos que no se dicen bien pero viajo al trabajo y vuelvo a mi casa y no me deja mucho más margen que para eso vamos un poquito para ver algunos datos por ejemplo 9,5 9,5 esto es datos en sal o sea es un dato como que acá no hay margen de error ni expansión ni nada 9,5 del total de jóvenes no salía ni siquiera ni siquiera un día a la semana ni siquiera un día o sea permanecían los 7 días de la semana de lunes a lunes dentro del barrio un barrio con características digamos no tiene ni escuela o sea a esos niveles entonces ahí tenemos un problema específicamente y si miramos en el segmento etario de las mujeres muy dramático de 16 a 25 se dispara aún más por razones me imagino bastante obvias que se pueden imaginar ahora lo profundizamos un poquito ahí cuando uno lo ve en las estadísticas se ve este manchón de inmovilidad en el segmento joven de ese grupo de edad específicamente avanza un poquito más cuando vemos un poco estas inmovilidades este grupo que sale del barrio por ejemplo no sé ningún día o un día a la semana o dos días a la semana y vemos un poco cuál es la situación únicamente considerando estudio y trabajo vemos que tenemos ahí que quienes no salen por lo general tiene un componente muy muy alto de personas que no están trabajando ni están estudiando dentro de este segmento joven que quedó como en un limbo como que en esa transición de las edades quedaron ahí bueno nada fuera del sistema educativo y fuera del sistema laboral de alguna manera y en algún punto quienes salen un día o dos van vinculados por ahí a tareas concretas avanza un poquito más con lo que es la movilidad o sea del otro para decirlo de alguna manera excluyendo ese 9,5 que directamente ni sale cuando uno analiza a dónde están los destinos del otro 90,5 digamos que si sale cuando analizamos ese 90,5 lo que nos encontramos es que lo marco acá con el mouse en un casi 80% casi un 80% los destinos están dentro del municipio me cuesta un poquito pensar en la escala en Madrid pero digamos acá el municipio si bien tiene una cierta extensión es un ámbito más bien local ¿no? de ofertas por ejemplo dentro del municipio no tenés universidades dentro del municipio si hay oferta de educación terciaria hay un solo lugar y por lo general vinculado a formaciones de tipo en docencia o para ser enfermera pero no para para carreras universitarias o de perfeccionamiento ¿está bien? y ahí hay una marca como muy muy fuerte y además este valor está bastante apuntalado por los destinos educativos o sea si yo saco los destinos educativos de los pibes que tienen que ir a la escuela porque acá es obligatorio ir a la escuela lo que me encuentro es que el 85% está dentro de escuelas que están ahí pegaditas están a menos de 3 kilómetros del barrio ¿sí? continúo un poquito más este es un mapa de los viajes totales siendo el cuadrado grandote que tenemos acá la cabecera municipal o sea lo que se llama la ciudad de Montegrande que es como la cabecera del municipio que estamos analizando bueno y en rojo está este 9,5% del cual hablábamos y hay un poco valores de cada uno de los municipios como absorben ese como decir ese abanico de destinos que hacen los jóvenes en su movilidad cotidiana avanza un poquito más lo que son los destinos únicos esto que decíamos de viajes tan extenuantes y de alguna manera tan largos que no permiten combinación y acá es un dato que para mí es como no sé brutal quizá ahora con la pandemia lo podemos repensar pero en un momento de movilidad normal sin restricciones que del total de personas que realizaban viajes en la semana o sea pongamos por caso que una persona iba a hacer diferentes actividades cinco o seis días a la semana salía de su casa solamente visitaban 1.19 destinos ¿qué quiere decir esto? que el lunes fui a un lugar el martes fui a un lugar el miércoles siempre al mismo lugar y uno de esos días además de ir a ese lugar visitaba otro de pasada esto está mostrando este promedio ¿no? o sea como de cada cinco viajes cuatro son siempre al mismo lugar y solamente uno permite combinar con alguna otra cosa ¿sí? bien la combinación digamos de todos los problemas que ya sabemos que tienen los asentamientos informales que no voy a ahondar pero habitacionales digamos de infraestructuras etcétera combinado con esta cuestión más de movilidad y de los sistemas residenciales se va viendo que genera diferentes pérdidas en los jóvenes pérdidas que surgen de bueno al mudarme obviamente perdí mi vacante en la escuela perdí el año escolar por poner ejemplos ¿no? pero luego hay como pérdidas parciales de deterioro de que mis nuevas condiciones de movilidad y de acceso por ejemplo a la educación son tan pero tan pero tan penosas que en un momento bajo los brazos ¿no? antes viajaba por ahí media hora para ir a un terciario y ahora tengo que viajar una hora y media y encima esa hora y media se combina con la hora y media adicional de mi trabajo y en un momento digo bueno ya está abandono mis esperanzas de poder estudiar por ejemplo y luego se generan lo que llamamos como oclusiones como ya directamente la pérdida de horizonte de poder querer aspirar a otro tipo de situación ¿está bien? como decir bueno o sea como esa pregunta decís bueno ¿y qué querrías hacer? ¿o qué imaginás? y como ya directamente sobre todo los chicos que desde pequeñitos están en los asentamientos como dicen no sé es como que aspiro a ser albañil como mi papá ¿está bien? como ya por ejemplo la posibilidad de estudios o eso sale del radar de alguna manera nosotros lo llamamos como movilidad concebida ¿no? de cómo imagino esas posibilidades de desplazamiento vamos rápidamente en lo que es concreción de cristalización de desigualdades cuando lo vemos agrupándolo por edades 13 a 15 que son los más jovencitos 16 a 19 y de 20 a 25 lo que vemos es que la cantidad el porcentaje de que solamente estudia que por ejemplo de 13 a 15 es del 87,3 que es bajísimo es bajísimo pero aún así está en un nivel más o menos aceptable cuando llegamos 20 a 25 se desplomó a un 5,5% ¿está bien? y por otro lado el grupo de que solamente trabaja o no estudia ni trabaja sobre todo el que trabaja se incrementa que es un poco lo que se puede ver acá en el gráfico bueno cualquiera de los dos gráficos el verde digamos es solamente trabaja el rojo es solamente estudia el violeta que está abajo es el no estudia ni trabaja que en realidad ahora vamos a ver que sí trabaja solamente que un trabajo no asalariado vinculado a la reproducción doméstica concretamente es un momento esto una edad que va entre los 15 los 16 los 17 los 18 que es cuando se cristalizan las desventajas son cuando los pibes no sé si se entiende la expresión como los jovencitos jovencitas dicen me opto por trabajar ya la escuela no es una opción y abandonan la educación secundaria que acá es como una educación de piso después también eso cierra un montón de puertas cuando comparamos por ejemplo los valores de este barrio con los valores del centro de Buenos Aires vemos acá cada una de esas dos columnas son jóvenes que estudian y trabajan a la vez ¿está bien? entonces entre ese 15 es lógico hay menos jóvenes que trabajan porque todavía son bastante jóvenes y muchos que estudian cuando llegamos al grupo de 20-25 vemos que en el centro de Buenos Aires esto es Cava Isabel o sea es el conjunto de Cava o sea que tampoco estamos hablando de Palermo ¿no? un conjunto bastante prudente lo que vemos ahí es que si bien obviamente la cantidad que estudia baja y la cantidad que trabaja aumenta hay ahí como una ¿cómo decir? una posibilidad de sostener las dos cosas a la vez que muchos de nosotros lo hemos atravesado eso y sin embargo cuando llegamos al caso de la victoria en ese mismo grupo esa relación es como mucho más desigual ¿no? la línea punteada marca lo que le falta a esa barrita de estudio para poder estar a un nivel más o menos equivalente con Buenos Aires cuando vemos específicamente si lo desagregamos porque hay un valor que también sorprende como que pareciera que la juventud del centro de Buenos Aires tiene una tasa de trabajo una tasa de ocupación más alta que la del barrio de la victoria son como que los pibes del barrio trabajaran menos y en realidad lo que vemos ahí cuando uno lo desagrega es que hay un valor muy alto del no estudia ni trabajo que está ¿cómo decir? acaparado por las jóvenes por las mujeres del barrio ¿qué significa eso? como que hay un un porcentaje de trabajo que queda invisibilizado que son los trabajos de cuidado hacia el interior de la familia reproductivos toda la cuestión de género que me imagino que bueno por lo menos vos Isabel lo tenés recontra recontramanejado pero digamos ahí es un dato un poco que ¿cómo decir? como que oculta un poco el funcionamiento verdadero ¿por qué? porque cuando analizo solamente los varones por ejemplo en el segmento de 2025 el 83% está trabajando mientras que en el centro de Buenos Aires es del 82% ¿verdad? y donde está la caída en realidad en el centro de Buenos Aires 70% de las mujeres está trabajando trabajo en un sentido censal ¿no? de remuneración etcétera etcétera mientras que la victoria es del 43% pero ese 43% el residual del 43% lo que está mostrando este ni estudia ni trabaja es el trabajo de sostenimiento de la familia cuidado etcétera etcétera acá hay un punteo después por ahí se los puede tomar lo que es muy interesante a mi entender es que toda esta restricción no solamente impacta sobre que abandono la escuela que tengo un peor trabajo y que mi atención en salud es casi inexistente o nula sino que también condiciona de alguna manera las relaciones sociales que voy construyendo ¿sí? la capacidad digamos nosotros decimos la densidad o sea qué tan frecuente ¿no? la perdurabilidad o sea cuánto lo puedo sostener en el tiempo y sobre todo la calidad de los encuentros con otros grupos otros grupos de cualquier naturaleza socio-ocupacional socio-educativo lo que sea es muy muy baja ¿qué quiere decir la calidad? por ejemplo no es lo mismo que yo me encuentre con una persona de un estrato socio-educativo alto yendo a trabajar como empleada doméstica a su casa donde ya la simetría está cristalizada digamos que si me lo encuentro en un aula de la universidad quizá en el aula donde están ustedes ahí hay algún compañero que viene de una familia de por ahí ingresos más altos y por ahí hay otro compañero hijo de un de una obrera bien raza y sin embargo mientras estamos en el aula no soy ingenuo no digo que es lo mismo pero nos nos igualan de alguna manera ¿no? nos ponen una igualdad por lo menos simbólicamente mientras estamos en esos espacios cuando yo ya voy a trabajar como empleado de él digamos la simetría jerárquica está cristalizada y la posibilidad de generar vínculos de ese tipo vínculos más horizontales con otros grupos es prácticamente nula como se termina estableciendo ¿por qué? porque todo mi sistema residencial me lleva a lugares que comparto únicamente con mis iguales y cuando logro romper ese campo gravitatorio a donde llego es a mi lugar de trabajo que voy a trabajar como trabajador informal sumergido creo que dicen allá y en una relación jerárquica pésima ¿está bien? entonces en casos de situación extrema tenemos un proceso de socialización resuelto en su totalidad dentro de los espacios de proximidad física porque es una proximidad digamos de distancia real pero también social ¿sí? bien bueno esto lo dejo por ahí lo pueden chusmear y en definitiva como algunas cosas de reflexión es que esta idea ¿no? como que la resolución de la situación habitacional o la mejora digamos lograr sacarse el lazo ¿no? que es el alquiler o el estar viviendo en una precariedad habitacional común muy extrema y tener un lugar en el cual no te echan no te echan muchas veces conlleva un deterioro brutal en un montón de otras condiciones ¿no? cuando se lo analice de un montón de costos ocultos que por ahí no son tan útiles bueno termina que se me hizo un poquito largo espero que no te den aburrido tantísimo sí perdón me equivoqué un poquito con el horario pero bueno igual quería ver si alguien como que quería pues comentar algo de tu presentación y agradecerte muchísimo los datos que nos arrojaste son súper interesantes ¿no? no sé si alguien tenga alguna pregunta también tenemos aquí a Beatriz Pedro mi maestra de diseño participativo es una grande de la producción social vino aquí a su presencia para verte bueno pues cualquier Beatriz ¿cómo estás? bueno que con Beatriz nos chocamos en todos los lugares copados que decimos nosotros todos los lugares lindos para poder vincular un poco el trabajo académico con un intento de cambiar este mundo injusto en el que vivimos voy y pum me choco con Beatriz así que nada buenas una alegría escucharlos la verdad Ricardo extraordinaria exposición y una alegría compartir con ustedes esta reunión muy sorpresiva bienvenida Beatriz qué bueno que has podido entrar después compártannos esta extraordinaria exposición de Ricardo claro claro sí sí va a quedar grabada y la vamos a subir va a quedar en YouTube y en las redes del instituto también después les pasamos no sé si alguien quisiera o tú Isabel no sé si tienes alguna duda igual creo que por tiempo estamos un poco apresurados y yo sí tengo un montón de dudas pero creo que necesito más tiempo para para platicar no bueno a mí me pareció interesante lo que me quedé pensando es ahora con la situación COVID de que por ahí la gente inclusive salió menos de los barrios no sé si se escucha bien o por qué se escucha y estaba pensando que en algunas de las cosas de las estadísticas que aparecían el uso de ordenadores y que bajaba digamos del barrio anterior al barrio donde se habían movido me quedé pensando que tal vez eso también excluyó mucho más no sé a las personas que están en esos barrios para poder acceder a la educación que ahora estuvo siendo hace más de un año online no sé cómo si de alguna manera eso se está estudiando o está no sé haciendo algún una investigación de los jóvenes en los barrios que no tienen acceso a ordenadores o esa situación Mirá no tengo datos específicos pero sí un poco desde el trabajo porque también trabajamos en barrios en instituciones o en ONGs o como como activistas digamos y el año pasado fue básicamente un abandono masivo por ejemplo el barrio La Victoria y Triunfo que son dos barrios donde estoy cotidianamente de hecho ahora termino y me voy para allá es nada no quedó nadie en la escuela vinculado por ahí se genera como una especie de acting de que los pibes siguen estando formalmente dentro de la escuela pero perdieron por completo hicimos articulaciones con la escuela 7 la 55 la 31 y la 4 son escuelas de alrededores primarias y secundarias con un espacio digamos de la universidad en el que estamos a visitar uno con uno a los pibes para entregarle materiales cosas porque estaban a un nivel que directamente habían perdido por completo el vínculo con la escuela sin teléfonos celulares sin internet ni nada fue el golpe de gracia creería yo lo que pasa es que no tengo datos concretos pero estoy totalmente convencido de que fue terrible lo que generó claro claro sí me imagino que encima este año nos queda pinta mucho mejor no sé cómo va a generar un impacto re grande eso bueno les voy a tener que cerrar para que podamos uy sí tenemos clase ahora te mandamos un saludo muy grande y si no sabes llegar la presentación estaría fantástico muchísimas gracias ay te dejamos de escuchar corte corte el envío corte el envío vale perfecto gracias muchas gracias muchas gracias saludos disfruten gracias las enviamos mucho chau chau hasta luego saludos a todos